Hola guapísimas, ¿qué tal? Bienvenidas al Mega Combo número 33, Mega Combo Poderoso y de ahí su nombre, Power Step, Power Up y Cardio Tabata El Power Step, ¿qué necesitas? Un Step y unas mancuernas, en mi caso de un kilo de peso en cada mano Si no tienes Step, no pasa nada, puedes hacer la rutina igualmente En la segunda rutina, vamos a enfocarnos en los abdominales y vamos a trabajarlo utilizando peso En mi caso, mancuernas de 2 kilos para darle intensidad al trabajo y también necesitarás una colchoneta Y para finalizar este Mega Combo, un Cardio Tabata 20 segundos de actividad, 10 de descanso, 8 repeticiones, 2 ejercicios por ronda y mucho, mucho trabajo Tienes la opción con salto o sin salto De nuevo, poderoso Mega Combo, así que carga la pila y a disfrutarlo Vamos a por él Muy bien, empezamos marchando Con tu izquierda, marca el ritmo Ahí, rodillas bien arriba Y vamos a subir y a bajar del Step Muy bien, ahí con energía y con ganas Rutina cortita, pero intensa, divertida Sigue con los brazos Ahí Música disco, nos acompaña hoy Ya verás como se va a pasar volando Y vas a hacer un super trabajo Sube Muy bien, sigue subiendo y bajando, pero mira los brazos, cortitas Cortitas Ahí Sigue Tres Dos Extiende al frente Y atrás Muy bien, empuja Muy bien Muy bien Una más y cortitas Ahí Cuatro Tres Dos Cambia la pierna, líder Sube con tu izquierda Ahí Vamos a ir variando Para hacer un trabajo simétrico Que trabaje igual la izquierda que la derecha Arriba Tres Tres Dos Y cortitas Sigue Sigue Yo te aviso de los cambios Dos Y uno Extiende al frente Muy bien Cuatro más Tres Dos Rápido Rápido Qué bueno Cuatro Tres Dos Marcha y descansa brazos Quédate con tu derecha Muy bien Muy bien Cuatro Tres Tres Sube pesas Ahí al pecho Como una especie de guardia Que ahora nos toca Y ahora nos toca dar Unos directos Ahí estamos Venga Al subir Subimos la rodilla Arriba 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 Cambia Uno y uno Fenomenal Ahí estamos Ahí estamos Venga directo al frente Brazo contrario Tres 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 Venga desde rodilla patada Vamos allá Arriba Muy bien Muy bien Cuatro Tres Dos Te vas a quedar con tu izquierda Y bajas atrás Ja Ja Pa Muy bien Muy bien Sube con tu izquierda Ahí Hemos cambiado de pie ¿Ok? Muy bien Cuatro Tres Dos Subo rodilla Ahora Dos Sube Cuatro más Y cambiamos a la patada Pero primero Rodilla con directo Aquí Ahora sí Me quería saltar un paso Tres Dos Patada Ahora sí Ocho Siete Seis Con ganas Cuatro Tres Dos Lo mismo Quédate con tu derecha arriba Y bajas Ja Por suerte hoy no necesitamos Movernos mucho del step Venga arriba y abajo Toma Ahí al ritmo Bien A lo mejor nos toca repetirla otra vez ¿Verdad? Eso sería bueno La primera vez Siempre cuesta un poquito Este tipo de rutinas de coordinar Brazos con piernas Pero eso está bien Porque así repetimos Mira Dibuja una V Ahora vas a abrir un poquito más ancho el switch Ahí Sube con tu izquierda primero Dibuja una V con brazos Mira Un, dos, tres, cuatro Ahí, ahí Sigue Respira Doble brazo Rápido Con fuerza Ahí estamos Cuatro Tres Dos Es turno de tu derecha Sube Respira Ya te lo sabes Primero la V Luego con brazos Y luego brazos dobles Por ahora quédate aquí Ahí Recárgate un poquito Cuatro Tres Dibuja la V Muy bien Ahí Que no pare Que no pare la fiesta Cuatro Tres Brazos Dos Toma Música Listo A tope Cuatro Tres Doble Guapísima Con fuerza Vamos Cuatro Tres Dos Cambia Cambia de pierna Y sube arriba Empuja Sube con tu izquierda Ahí Muy bien Cambia de pierna Y empuja Al frente Muy bueno Un poquito más intenso Este ¿Verdad? Bien 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 Tres Baja brazos Y sube Respira Ahí Mira, mira, mira Subo un toco Subo un toco Atrás Y mira mis brazos No paran Dos más Y seguidas Seguidas Con tu izquierda Me encanta esta canción Cambia de pierna igual ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuatro Tres Dos ¡Avanza y abre! Sube con tu izquierda Respira Mira Mira, cámbialo Abre al lado ¡Ja! ¡Abro! Power step Trabajo Súper completo Ya te lo he dicho Quédate a tu derecha Cortita Toma 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 Tres Dos Uno Y cambia Al otro lado Con fuerza Guapísima Cuenta conmigo Dos Seis Cuatro Tres Dos Sube Extiende atrás Atrás los brazos Involucrando los tríceps Ahora una patadita atrás Ahí Alternando Espero que te esté gustando el power step Cortitas Derecha Cuenta conmigo Siete Seis Cuatro Tres Dos Cambia de pierna Cuenta Siete Cinco Muy bien Marcha Mueve bracitos Respira Cuenta 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 Abre brazos Y cierra y abre ¿Ok? Pectoral Ahí está Aquí trabaja todo Señoras Sí, un poquito más Ocho Siete Seis Seis Cinco Cuatro Tres Dos Relaja brazos Respira Cuatro Tres Dos Cambia de pierna Con tu derecha arriba Y vamos a abrir Y a mantener aquí Tres Dos Trabaja la dorsal Empuja atrás Con fuerza Hasta el final Cuenta 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 Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Marcha Con tu derecha Hacemos despejo Ok Ok Vamos allá Mira Presa Al pecho Arriba Cuatro más Rápido 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 Quédate aquí Mira Tapa atrás Toma, toma Con fuerza Al suelo Flexiona Rodillas Toma, toma Toma Disco Y arriba Sigue, sigue No pares Estás intensa Lo sé Ocho Sigue Cuatro Tres Dos Quédate Quédate Atrás Extiende Listo Listo Vamos Venga Venga que ya estás acabando Respira Ocho Seis Cuatro Tres Marcha Izquierda Arriba Toma, toma Cambia Cambia de pierna Venga que esta está muy chula La canción Y los ejercicios Para acabar ¿Vale? Mira, mira esto Sac Dos al lado Toma 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 ¿Y ahora qué? Sube la pierna. Y golpe delante. Ahí, ahí. Estribillo. Cortita, sin pierna. Sí, sí. Toma ya. Fuerte. ¡Marcha! ¡Uh! ¡Arriba! Con su izquierda. ¡Pap! ¡Tres! ¡Dos! ¡Salón al glúteo alternando! ¡Pap! ¡Muy bien! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Rápido! ¡Seguidas! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Cuándo te mueves! ¡Ay, ay, ay! ¡Cámbialo! ¡Wow! ¡Siete! ¡Seis! ¡Tres! ¡Tres! ¡Era, toca al ladito! ¡Pap! ¡Te lo sabes! ¡Ya te lo sabes! ¡Sigue! ¡Pap! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Qué bueno! ¡Añade la pierna! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Seguidas con tu derecha! ¡Toma ya! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Marcha! ¡Marcha abajo! ¡Deja más cuerdas! ¡Toma aire! ¡Sigue! ¡Si has llegado hasta aquí! ¡Quiero que me pongas la gimnasta! ¡Que está haciendo la voltereta lateral! ¡Sos querrá decir! ¡Que eres una campeona! ¡Y que has llegado hasta el final! ¡Nos vemos! ¡Gracias! Muy bien, extendemos los brazos al techo a la diagonal Rodillas un poquito flexionadas Y vamos ahí, un lado y otro Importante, punto del ombligo activo Dirigiéndolo un poquito hacia adentro y hacia arriba Para proteger la lumbar Y alargamos bien la columna al techo Venga, lleva la pierna izquierda atrás y dibuja un semicírculo por el lateral Arriba Vamos notando cómo trabajan esos músculos Sigue Acompañamos con la respiración Inhala y exhala Perfecto, quédate aquí, inclina a un lado Controlando Llevando un poquito el pubis hacia adelante Para mantener la pelvis en neutra Y proteger nuestra lumbar Sigue Venga, que se note Uno, cuatro, tres, dos, pierna derecha atrás y semicírculo Perfecto Mantén las muñecas en línea con los brazos No flexiones ni extiendas las muñecas No flexiones ni extiendas las muñecas Arriba Perfecto, última Y quédate delante y tracción atrás Sube bien arriba las rodillas Para involucrar también el trabajo del abdomen inferior Sube Sube Venga Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y ahora vamos a jugar un poquito con el equilibrio Mira, subo Bajo Subo Bajo Ay, muy bien Venga, que te miro Última Tres Dos Guau Ahora sí, vamos a tumbarnos en el suelo Rodillas a 90 Brazos extendidos Que sujetan la mancuerna Las rodillas van para un lado y los brazos al otro Venga a tu ritmo No hace falta correr Que sientas el trabajo Seguimos Recuerda que esta parte Si no lo he dicho te lo digo Son 45 segundos de trabajo Es una parte un poquito más larga Eso sí Hay descanso entre ejercicios Muy bien Descansa Vale, vamos a llevar de nuevo la misma posición que antes Y vamos a llevar los brazos hacia atrás y las pies hacia abajo Hay Uno y uno Puedes flexionar un poquito los codos Si te resulta más cómodo Venga, sigue Recuerda la respiración Inhala y exhala Exhalamos al contraer Al cerrar Venga, sigue guapísima Que lo tienes muy bien Dominado Además tenemos esas señales Esos pitiditos Que nos avisan de cuando hay un descanso Cuando cambiamos de ejercicio Así no tenemos que estar tan pendientes de la pantalla Mira, desde aquí vamos a subir A un lado Subo y bajo Subo Giro a un lado Subo y bajo Ahí Sigue Sigue La mancuerno nos ayuda a subir Nos da ese empujoncito Sigue, sigue Es bonita esta música también Por lo menos para este tipo de secuencias Está bien Vale Nos quedamos aquí Vamos a hacer algo parecido Pero cambiando la mancuerna de una mano a otra Pasándola por debajo de las piernas Mira Sube Y sube Subo Y subo Si no podemos subir tanto Nos molesta la espalda Nos podemos quedar aquí Vale No hace falta hacer el completo Se nota 45 segundos Llega a picar el ejercicio Wow Relaja Muy bien Vamos a extender las piernas arriba Brazos arriba Los brazos no se mueven Y las piernas sí Bajamos en dos tiempos Y subimos en dos Vamos allá Un Dos No hace falta bajar mucho Esto pone un poquito en riesgo nuestra lumbar Si no tenemos mucho control de abdomen Así que no es necesario bajar demasiado Con esto con 45 me sobra Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Exhalo Sigue 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 Ahora sí Descansa Vamos a hacer un doble trabajo Superior e inferior Desde aquí Nos impulsamos Y abrimos al bajar Tenemos ese movimiento continuo de pierna A la vez que flexionamos el tronco hacia adelante Si te molesta el cuello Recoge un poquito más La barbilla hacia el esternón Inhala Inhala y exhala Muy bien Vamos a levantarnos Vamos a cuadrupedia Posición del oso Para trabajar un poco La parte de los laterales Mira Uno Dos Tres Y bajo Uno Dos Tres También el control El equilibrio En este tipo de abdominales Podemos exhalar Inhalar Y exhalar Por la nariz O inhalar Por la nariz Y exhalar Por la boca Como nos encontremos Más cómodas Arriba 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 Venga la última Perfecto Es un trabajo bonito Porque no es demasiado Te deja demasiado cansada Pero Vas notándolo ¿Verdad? Venga Piernas Ahí recogiditas Y brazos extendidos Vamos Vamos a un lado Y al otro Alarga tu columna Ombliguito Hacia adentro Y hacia arriba Muy bien Guapísima Como si quisieras Crecer Hacia el techo Guau Venga Campeona Cuá Tres Dos Relaja Mira El último Va a ser Muy bonito Vamos a partir De extendidas Y subimos Ahí Y extendidas Y subimos Vamos Vamos allá Uno Dos Uno Recoge Rodillas Al pecho Y abre Recoge Recoge Exhala Al subir Al contraer Venga Venga Que es el último Ya lo tienes Guau Muy bien Campeona Venga Venga Vale, empezamos marchando, aquí, respira, 4, 3, 2, sube las rodillas, una y una, 1, 4, 3, 2, 2 con cada pierna, doble, Venga, vamos extendiendo un poquito a poco los motores, esta rutina promete, intensa, salón glúteo, En la primera parte de cada secuencia te voy a dar la opción sin saltos, así que si eres de las que no puedes saltar, puedes hacer esta rutina doble, Cuatro más, 3, 2, venga, quédate aquí y gira, vamos rotando, Respirando, 4, 3, 2, extiende el brazo, uno y uno, vamos respirando, Muy bien, dibújame unos círculos atrás, hay, bien grandes, Cuatro, 3, 2, quédate y estira arriba, al frente, y atrás, abre el pecho, estira cuádriceps, Y parte posterior, alarga la columna, cambia de pierna, Atrás, Muy bien, empezamos con la primera secuencia de Tabata, primera parte sin saltos, luego ya incorporamos los saltos, ok, Mira, ahí, subo rodillas, una y una, moviendo los brazos como si tuviéramos una cuerda, aquí, Recuerda, 20 segundos y 10 de descanso, Muy bien, abre las piernas, sentadilla y cruzo, ok, vamos allá, 1, cruza, 2, ahí, Respira, 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 Un poquito más, Muy bien, ahora sí, con salto, si no puedes saltar, mantente en la versión inicial, ok, arriba, Sube, Sube, Puedes ir subiendo un poquito la velocidad, si te lo pide el cuerpo, mantente en tu ritmo, no hace falta que vayas al mismo ritmo que marco yo, Sube, Muy bien, marcha, Muy bien, ahora va a ser el squat, y salto, cruzando, 1, 2, ahí, Cruza arriba y abre, pesa alternando, una pierna y la otra, Muy bien, recupera, música potente hoy, 2, arriba, Sube rodillas, Inhala y exhala, Ve recargando el oxígeno, trabajo intenso el de hoy, y muy bueno, Vamos allá, 1, 2, ahí, lleva los glúteos bien atrás, impulsate con fuerza arriba, muy bien, respira, Última repetición de este bloque, vamos arriba, Sube un poquito la velocidad, si quieres, Recuerda que no hace falta que saltes, puedes hacer toda la rutina sin salto, Uno, Muy bien, ¿Cómo vamos? Bien, Casi, casi tenemos el primer bloque, Venga, baja bien, Toma, Toma, Bien atrás los glúteos, Ahí, Muy bien, Muy bien, Cambio, Vamos a hacer, Un sufle y un punch, Ahí, Ok, Vamos, Por ahora, No saltes, Ahí, Ahí, Si quieres darle más intensidad, Toca el suelo, Ahí, Pa, Empuja, Muy bien, Unos ponis, Primero sin saltar, Vamos allá, Un, Dos, Un, Dos, Puedes subir un poquito la velocidad, Si estás en esta versión, sin saltos, Muy bien, Ahora sí, Desplaza, Y empuja, Ok, Dos, Vamos allá, Empuja, Ja, Pa, Con fuerza, Sa, Uh, Pa, Tres, Dos, Muy bien, Los ponis, Saltados, Vamos allá, Uno, Venga, Sube las rodillitas, Respira, Uno, Muy bien, Seguimos, Ahora hay que bajar un poquito más, ¿Vale? Vamos a por ello, Y, Un, Dos, Tres, Cuatro, Pa, Venga, Para que casi toques el suelo, O lo toques, Pa, Muy bien, Venga esos ponis, A ver esos saltarines, Tres, Vamos allá, Dos, Nueve brazos, Tres, Dos, Uno, Muy bien, Última, Repetición, Vamos allá, Con ganas, Ahí abre bien, Si tienes espacio, Empuja, Que los brazos también trabajen, Estupendo, Nos despedimos de los ponis, Y, Sube un poquito, La velocidad, Venga que tu puedes, Estupendo, Launch, Lateral, Presa arriba, Primero sin salto, Vamos allá, Arriba, Venga y con ritmo, Que no pare, Bien, Bien, Bien verdad, Ahí estamos, Uh, Bien, Bien, Escuarta la diagonal, Y quedo en el centro, Uno, Atrás, El cierre, Luego será un salto, Ok, Pero por ahora, No hay cierre con salto, Si, Un poquito más, Se pasa rápido, ¿Verdad? Yo creo que sí, Súper rutinón, Que tenemos hoy de cardio, A tope, Vamos allá, Arriba, Sáltalo, Impulsate, Vale, vale, Que te estoy viendo, Que te estoy viendo, Un poquito más, Pa, Muy bien, Ahora sí, Squat, Y cierro saltando, Ok, Vamos allá, Mueve brazos, Mueve brazos, Toma ya, Sonríeme un poquito, Venga guapísima, Muy bien, Así me gusta, Repetimos, Toma, Ay, Impulsa bien, Inhala y exhala, Bueno, Espero que me, Cuentes si te gusta, Este formato Tabata, Abajo en la caja de información, Comentarios, Me encanta leeros, Vosotras formáis parte de esto, Así que, También tenéis que formar parte, De lo que voy creando, Pa, Bueno, 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 Casi, casi, Tercer bloque, Tres, Dos, Vámonos, Sube el volumen, Guapísima, Que te oigan tus vecinos, Y que se animen, A ejercitarse, Claro que sí, Hoy me lo decía una guapísima, Que me oye, Que me oye en su comunidad de vecinos, Vamos, Vamos allá, Ta, Respira, Lo sé, Si intenso, Para eso estamos aquí, Haciéndolo juntas, Para unir fuerzas, Vamos allá, Squat patadas, Y, Este será siempre así, Ok, No habrá salto, Venga guapísima, Estás haciéndolo, Súper bien, Bien, Oxígeno para mí, Venga lado a lado, Y, Sin salto, Trabaja brazos, Vamos, Que bueno, Sentadilla patada, ¡Ahí vamos! Inhala y exhala. Siente el trabajo. Siente toda tu musculatura. Encendida. Trabajando. Llega de sangre y de oxígeno. ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Tres, dos, uno! ¡Apláudete! ¡Claro que sí! ¡Abajo! ¡Ya! ¡Toma! 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 ¡Pah! ¡Con fuerza! ¡Venga! ¡Vale, que yo lo sienta! ¡Ja! ¡Muy bien! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Ahí con la música! ¡Baja más! ¡Toma! ¡Vale! ¡Foda! ¡Vale! 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 que nos acompaña siéntela disfrútala vamos arriba muy bien toma ya últimos saltitos cambiamos abajo salta alto eres una rana 3, 2, 1 wow al lateral skate venga que sé que este te gusta respira 1, 2, 3 rodillas vamos allá rodillas pa desplaza sube buenísimo recuerda si te quedas en la versión sin salto dale un poquito al acelerador sube un poquito la velocidad ok vamos allá ahí saltamelo venga que son 20 segunditos tú puedes estupendo rodillitas vamos allá vamos allá ja que bonito tomo 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 vamos skate a ver esos brazos fuertes muy bien muy bien Respira. ¡Fenómeno! Última repetición de este bloque. ¡Fuerza los brazos! ¡Fuerza los brazos! ¡Fuerza los brazos! ¡A ver! ¡Muy bien! Última de este bloque. ¡Baja! ¡Baja! ¡Qué bueno! ¡Baja! ¡Ay, ay, ay! ¡Que ya casi lo tienes! ¡Ya está! Último bloque de Tabata. ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Fuerza! ¡Ahí estamos! ¡Dos rodillas! ¡Dos talones al glúteo! ¡Talón! ¡Venga, venga! ¡Último kilómetro! ¡Vamos, guapísimas! ¡Saltadito! ¡Calor! ¡Calor! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Vamos allá! ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Pa, pa, pa! ¡Aprieta abdomen! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡No, güey! Toma ya Respira ¡Madre mía! ¡Solta! ¡Madre mía! La mente ya en el final Lo sabe Se quiere escaquear ¿Verdad? Hasta el final, guapísima ¡Lo tienes! ¡Te queda uno! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Dos! ¡No pares ese golpe! ¡Quédate aquí! ¡Toma aire! ¡Oxígena! ¡Qué bien! Esta rutina No tiene estiramiento Si has acabado aquí La caja de información Tienes un estiramiento También la opción es de seguir entrenando Fuerza, glúteos Si eres nueva ¡Suscríbete! Y espero verte pronto ¡Un besazo! ¡Cuál calma! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Está bien! ¡าน ¡ia! Muy bien, vamos a relajar los hombros, dibujando unos círculos hacia atrás, inhalando y exhalando. Muy bien, elevamos los brazos por los lados y nos inclinamos hacia el lateral, hacia un lateral. Estira y abre todo el costado, alarga tu columna, cambia al otro lado. Y volvemos al centro, nos flexionamos hacia delante desde las caderas, extendiendo la espalda. Apoyamos las manos y dejamos caer el peso del cuerpo de la cabeza al suelo. Llevamos la pierna detrás en un gran paso y apoyamos la rodilla. Abrimos el pecho y si nuestra elasticidad nos lo permite, cogemos el pie con la mano contraria. Alarga la columna, aleja hombros de las orejas y abre tu pecho. Muy bien, llevas la pierna izquierda hacia detrás, entrando en tabla, desde aquí, flexionando codos, vas hacia el suelo, muy despacito y te deslizas hacia arriba. Apoya en peines, mantén las piernas activas y abre tu pecho. Apoya los deditos de los pies y te vas hacia atrás, hacia V invertida. Relaja la cabeza y estira la espalda. Lleva tu pierna derecha hacia adelante en un gran paso y apoya la pierna izquierda atrás. De nuevo, si tu elasticidad te lo permite, coge tu pie con tu mano, abre tu pecho y alárgate. Crece hacia el techo. Respira. Muy bien, baja el pie, apoya ambas manos y cierra el frente. Muy despacito, va subiendo redondito. Coloca los hombros y respira, toma aire. Espírate arriba. Suelta por los lados. Toma una respiración profunda. Y exhala. Gracias. 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 Gracias.